Buenos días, a todas las personas, buenos días, ¿verdad? Buenos días. Así es, buenos días a todas las personas. Hoy 30 de noviembre ya va. 31 de octubre. De octubre. Ya mañana, primero de noviembre, ya cerca la Navidad. Cerca la Navidad y pues, este video más que todo es para que María tiene que explicar algo. Realmente pues, este, hay que hablar lo que es. María nos ha contado que tiene problemas en su casa, con su mamá. Y que al parecer, pues, este, quiere, pues, dejar el canal. Ella nos va a explicar bien, bien y por qué razón, motivos y circunstancias. Mi mamá está molesta, ¿verdad? Y pues. Ah, pues, es que para que mi mamá me dijo, va, que si yo no, si yo seguía en el canal, pues. Entonces, porque, lo que pasa es que como ella ha visto los videos y todo eso. Entonces, dice que, que a mí no me respetan en los videos. Y hay muchos comentarios donde dicen que, que vergüenza que, para, para, para mi mamá, para mi mamá, pues. Porque yo no me voy a respetar y todo eso, porque, donde él me quitó la blusa. Y más debe de eso, donde, y ando con Titi y todo eso. Entonces, ella, por eso me dijo, va, que vergüenza que le doy. Entonces, me dijo que si yo no, si yo seguía con los videos, entonces, ella me iba a sacar de mi casa. Ella la va a correr de la, no echar, no vamos a decir echar, sino que la va a correr, para que no se diga muy. Ajá, entonces me dijo que me... Pero es que la, la media de la palabra es la va a echar. Sí, porque, porque hablaron. Eh, me dijo que me ibas a echar, va, y si no, ella va a vender el terreno y se va a ir, entonces, que mira yo, para donde me ibas. Ella vende el terreno. O sea, que le puso, más que todo, opciones. Ajá. Y está ahí en el terreno, esa de quién es. Esa casa la hicieron para mí, para mi mamá. O sea, que es de las dos. Ajá. O sea, que si ella la vende, le tiene que dar un cierto... Lo que le corresponde. Pues mira, que en eso está, hay unos escritores que saben que mi mamá también de todo eso. Ajá. Entonces, me dijeron, mira, pues, la hora que tu mamá venda el terreno, va, entonces, tu mamá te tiene que dar la mitad, de la casa. Y ahí, miras, qué hacemos, y alquilas un cuarto con ese dinero. Y, miras, yo le dije a mi mamá, mi mamá, que haciendo así, como me estoy comportando, no, que todo el dinero se lo lleva a ella, ¿sabes? Todo el dinero. No te da nada. O sea, que sí o sí quiere que deje el canal. Sí, pero... Pero ya la va a perjudicar, porque pongale que venda el terreno, con todo y la casa. O sea, por lo menos de la casa tendría que darle, como dicen muy bien los escritores de la calle Curega, le tiene que dar un cierto porcentaje o mitad cada uno de lo que es la casa. O sea, es de las dos, o sea, es de las dos, güey. Ya que si del terreno no le da nada, pues, usted es hija única de ella. ¿Hay más? Ah, gracias. Bueno, mis otros hermanos, uno tiene ya terreno. Y ahí, este, el otro, igual los otros no pedíamos. ¿Usted es el terreno o es el que le dice, Cochita? Él ya tiene. Él ya tiene. Él sí, porque no. Con el que tuvo problemas, el... Ajá. Y él, y él me dice, déjalo a mi mamá, como es que mire que haces. ¿Qué pasa? Que como mi mamá no era así, pero ella le están aconsejando. O sea, que hasta que usted salió, ella es más que la aconseja a ella. Ajá. Y mal. Ajá, porque mi mamá no mira, mi mamá no mira los videos. Pero a ella ahorita le están llevando el teléfono y le enseñan un video. ¿Para que mire los videos? Ajá. Y le leen los comentarios, entonces, porque ella no sabe leer y tampoco no tiene teléfono. Y ahorita que están llevando ellos, le enseñan el teléfono. Lo que pasa es que hay muchos que malentienden, porque a veces hay cosas que son actuadas, y claramente lo ha dicho Roma y nosotros, y cosas que van a la realidad. O sea, ya pasó, ya pasó, pero se hace en la actualidad. O sea, es algo pasado que se hace en el... Pero ella también no lo quiere dejar, porque ella tiene responsabilidades. Sí, tiene la nena. Sí, tiene la nena, a la cual tiene que tener dinero para todo. Y además tu mamá no va a dar dinero. Y yo, pues eso, incluso en estos, yo he hablado con... Porque mi mamá empieza a alegar. En la noche a veces hemos discutido, entonces, en ese cuando estamos discutiendo, llega nuestro hermano. Y él luego le dice, mire, mamá, déjala, ella está grande, ella tiene 18 años. Ella sabe lo que hace. Y mire, le dijo, ¿quién trae esto para la comida? Es ella, le dijo. Entonces, usted no tiene que decir nada, pero ella le escucha más a los que le están dando consejos. Pero ahorita, como le dije, mamá, mire, le dije, está bueno, le dije. Porque incluso a veces ella me dice, ya no te voy a quedar la nena y buscas quien te la cuide. Está bueno, le digo, le voy a buscar quien te la cuide. Pero eso sí, también, cuando yo decía Pablo, no le voy a estar dando nada, ni para la comida, le digo. Porque voy a pagar lo que compro de comida, le voy a pagar para que me piden la nena. Y usted, ¿qué piensa hacer? Porque aquí se va a respetar, pues, lo que usted vía. La decisión que ya da, pues, tome. Pero, pues, en eso estoy yo, le dije, mamá, si me he hecho tabla, yo busco nombres, porque yo el trabajo lo necesito por la nena. Porque yo aquí solo, yo soy la única que estoy respaldando por la nena, porque el papá no se hizo cargo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy yo también. Le digo, mamá, que qué bueno sería que el papá me estuviera pasando gastos, pero, ¿no? No pasa nada, pues. Yo soy la que llevo la comida y todo. Cuando está enferma, soy yo. A veces, a mí lo que más me cae, que a veces cuando la nena se enferma, mi mamá corre cuando llega el papá de la nena a la casa, le dice, mirarla, no está mal, ella lo que dice, entre ocho, le traigo a mi papá, entre ocho, nada, le dice. Tu mamá todavía quiere hacer nada, ¿eh? Pues. Yo, va, Six Mario, ¿eh? Se auxilia con... Sí, porque nosotros grabamos unos videos con él y vienen al lado de él. Lo que él estaba haciendo estaba mal, y él, no, es que... Pero ella sabrá por... Sí, siempre ponía pretextos, ella a favor de... O incluso ahorita la tengo mal, y ella me está haciendo... Solo va a esperar a que ven al papá, y le va a decirle... Pero yo le digo, por gusto le hice, ¿por qué no le da nada? Y aquí solo soy yo, y como le digo, a ella a veces me enoja, y le va, entonces si usted quiere más a él, entonces se queda con él. Y como ella, ¿qué tiempo me deja con él? Sí, porque incluso también se lo dijo en el video que nosotros hicimos allá, se lo dijo, quédese con él. Porque ella siempre lo defendía. Y es que es cierto, mira. Está la mamá y está tu hija, honestamente, que no tienes que hacer por los hijos. Sí, pero como le digo mamá, si me he hecho, yo busco en dónde me quedo. Y busco que ya me quede la nena y... Y trabajo. Sí puede ser que la mala información que le está dando a tu mamá, es que la está haciendo actuar de la manera en que está actuando, y no está bien, ¿va? Porque como la amenazada prácticamente la quiere sacar de trabajo. Solo ella sabe su verdadero problema. Pero y si ella sale, ¿cómo? ¿De dónde va a venir? Es cierto. Yo le digo, si me saca del trabajo, me voy a la bananera. No quiere que me vaya a la bananera. Y no quiere que esté trabajando aquí. Entonces, ¿qué quiere? ¿Y quién lleva la comida a la casa? Yo le dije, mamá, está bueno. Si yo me salgo de ahí, le digo, yo busco trabajo en la bananera. Es que ahí también. Los caporeles dicen que se acuesten con usted. ¿Va? Entonces no quiere. ¿Y tú qué puede dar dinero? Y ya no puede estar trabajando. Cúperle, le digo yo. Pues por eso le digo, si ella se sale y no la quiere dejar trabajar, ¿de dónde va a venir? ¿Para la comida y todo? Porque antes de entrar aquí a trabajar, incluso cuando entró la mamá, y su mamá sabe bien bien qué es lo que hacemos. Me extraña que ella piense así, ¿va? A ver, usted ahí sí que, como le digo, es la de la decisión, nosotros no le podemos decir no se vaya. Sí. O quédese o hágale caso a su mamá. Solo ustedes saben. ¿Por qué yo estoy haciendo el video? Porque lo hemos visto un poco así como que... Distraída, sí. Entonces, por eso le estaba preguntando yo. Cuando estábamos hablando del tema, entonces pues a sol lo grabamos. Porque... Imagínese que vaya a salirse de su casa. Sí, porque ya le puso a elegir a ver cuál toma. Sí, pero... Como le digo a ella, es que a veces, a la vez pienso que no me echa, pero a la vez sí, porque cuando se enoja, ella me dice sí, sí. Incluso el terreno se lo han pedido que lo venda, y como ya tengo familia, por ahí su papá está bien, entonces ella dice que se va a ir con su papá. ¿Lo vende y lo deja a ustedes? ¿A las dos o solo a usted? A los dos, porque hay otro hermano viviendo. No, pero o sea, me refiero a si ella vende la casa y el terreno. Ah, sí, se vaya. Con todo y... Ah, sí. La deja a usted con todo y la nena. Ah, sí. Pues eso, a veces me dice que me deja la nena y a veces dice que no, pero de ahí, de que me quite la nena, ella no puede porque ya soy la mamá. No puede, y ella se está siendo responsable de su hija. ¿Y cuando hemos... ¿Te acordás cuando íbamos a grabar allá? Decía que cuando ella se juntara con otro, no le daban la nena. Pues eso, ya sí están a uno que... normalmente con... con... con amico marido, digo que me la van a quitar. Lo que pasa es que mira, luego lo hacen como celos o enojos, pero al final, no le puede... no puede separar a la... a la hija de su... de su mamá. Por ejemplo, ella se hace responsable de la hija y de su mamá. Está manteniendo a las... a las dos. Entonces, ¿cómo... con qué posibilidad se la va a venir a quitar? Si ella está joven, puede buscarse otro... otro hombre que se lo que sepa elegir es todo. Un hombre que la va a querer a ella, que va a querer a su hijo. Pero, ¿por qué va a ir a agarrar un bolo? Ahí sí está mal. Ahí sí está mal. Pero si ella va a saber... Mi mamá piensa que es que... a veces me enoja, yo le digo que ella piensa que va a ser... su misma maña de ella. ¿Qué maña? Pues sí, porque ella de pequeña va... ella lo que piensa que... a veces me dice... pero ella me puso los palitos para que yo no quede embarazada. Porque ella cuando estaba muy pequeña... cuando ella me... por ejemplo, me quedó embarazada de mí, ella intentó abortarme. Y entonces ella piensa que va a ser igual. No, pero usted dijo las mañas... ¿A qué se refiere? Vaya, porque... supuestamente... ¿Le gustaba mucho ñaca ñaca? Ay, sí, no sé. No, pues como ella dijo... Esa no hay que entender. No, hombre, pero por ahí pues que ya... cuando estaba soltera, la cuenta, pero ahí sí no sé si es verdad, porque ellos como les gustaban... cuando ellos trabajaban por ahí, entonces donde trabajaban por ahí, dice que... muchos salían así, a fiesta con... a veces con los mismos trabajadores. Entonces ella piensa que va a ser igual. Y para eso le puso los palitos para que iba a casarse con sus amigos. No, hombre, porque... No, es que sea clara en lo que dijo. No, hombre, porque ella piensa... Ajá. Es para que todo usted, Daniel, no... O sea, ¿qué hizo su mamá en ese tiempo que piensa que usted va a ser ahora? No, hombre, es que mire pues, como yo cuando vaya con el embarazo que toda la niña ya mira la situación, entonces ya no quiere que esté... y que el hombre y yo quede otra vez embarazada, porque dice ella que a veces cae uno en la tentación, dice. Cae en la tentación. Ajá. O sea, que por eso le puso los palitos, ¿no? Sí, por eso me los puso. Y que ella no quiere que usted sea igual que ella, más que todo lo que dijo usted. Porque ella tiene cuatro hijos y dos son de un papá y los otros dos no somos hermanos. No son hermanos. Entonces parece a mí que va a ser hermanos, porque a mis dos hermanos, o sea, dos son de puro papá y cambio a los otros dos, ¿no? Los otros dos, mi papá es otro y el de mi hermano es otro. Entonces ella por cuenta tuvo tres maridas. Tres maridas. Y así... O sea, que por eso no... Entonces por eso ella piensa que iba a ser igual. Pero como le digo yo, usted fue así, entonces yo puedo ser otra persona. Entonces ella piensa que iba a seguir sus consejos de ella. Pero bueno, ella como dijo Willy, ella toma la decisión. La María toma la decisión. Sí, voy a tomar la decisión, María, porque tampoco queremos que se la saque de la casa ni nada más. Sí, pero ahí estoy. Pero usted va a tener tu mamá y quién te va los alimentos para tu nena. Ninguno. Porque mire, bueno, tú, con el que usted vivió, pues no... Sí. No te daba nada. No, no me daba nada. Como usted estaba diciendo usted un hombre que te quiera a vos y a tu nena. Sí, como eso me dicen muchas personas, porque a la hora que me busco uno tiene que quererme a mí y a la nena. Ah, pues sí. Sí, porque, bueno, imagínate, a veces se burlan porque dice que uno cuando tiene un hijo ya no lo quieren. Y hasta con marido lo quieren a uno. Ah, pero hay hombres que disfrutan. Sí, yo me he privado, porque a veces tienen... Hay unas que tienen hasta tres, cuatro hijos y con cien. Sí. Y yo que solo una tengo. Bueno, María, a ver cómo va a terminar esto. Sí, a ver qué pasa. Pues sí. Esperemos que todo salga bien, ¿no? Sí, ahí siempre estoy hablando ahí con mi mamá. Que no le crea a la gente, que me crea a mí, ¿no? Bueno, chica, ¿no? Sí.